Hace muchos años, los mayas creían que en sus profundidades se escondía una criatura monstruosa, y son pocos los que han logrado sumergirse en sus aguas para comprobarlo. Pero, ¿podría tratarse de un mito vuelto realidad? ¿Sabes qué hay oculto debajo del mar? Estos son los descubrimientos más aterradores. ¿Estás preparado? El puesto número uno es para un sharkano. Es probable que este hombre te recuerde una película de ciencia ficción, con tiburones volando por los aires. Pero lo que voy a contarte es completamente real. La NASA ha descubierto algo increíble en lo profundo del mar. El volcán submarino de las Islas Salomón, apodado como el volcán de los tiburones mutantes, donde viven dos especies de estos animales, está comenzando a entrar en erupción. A través de imágenes satelitales, se puede ver perfectamente la columna de agua descolorida emitida por el volcán Cavachi, que se encuentra a unos 24 kilómetros al sur de la isla Bangunu. Según se ve, ha comenzado a echar humo y cenizas, y muy posiblemente fragmentos de los tiburones mutantes a la atmósfera. Ya lo sabías, la realidad puede superar la ficción, ¿no crees? Lo cierto es que el volcán Cavachi se considera uno de los volcanes submarinos más activos de la región del Pacífico. Desde el año 2015 fue apodado Sharkano, cuando los científicos se sorprendieron al encontrar dos especies de tiburones, incluidos tiburones martillo, que vivían y prosperaban en el agua caliente, ácida y cargada de azufre del cráter. Básicamente, disfrutando de su propio jacuzzi natural. El puesto número 2 es para los misterios del agujero azul de Bélice. Se trata del agujero marino más grande del mundo, con 300 metros de ancho y casi 108 de profundidad, y también el más asombroso de la Tierra. Este es fácilmente identificable desde el aire, y es la entrada a un sistema de cuevas y pasadizos que esconden una antigua leyenda. Hace muchos años, los mayas creían que en sus profundidades se escondía una criatura monstruosa, y son pocos los que han logrado sumergirse en sus aguas para comprobarlo. Sin embargo, en el año 2018, un grupo de exploradores, incluidos el multimillonario Richard Branson y Fabien Cousteau, nieto del explorador francés, participaron en una misión para sumergirse hasta el fondo del sumidero y descubrir lo que había allí abajo. Luego de 20 inmersiones, lograron crear un mapa 3D, donde encontraron estalactitas nunca antes vistas en la base del sumidero. Aún con el agua completamente oscura, un equipo de sonar en alta resolución a bordo les permitió ver rasgos ocultos de la formación. Una de las cosas que más llamó su atención fueron algunas huellas no identificadas en la base. ¿Pero podría tratarse de un mito vuelto realidad? Lo cierto es que les sorprendió ver cualquier rastro de vida en la profundidad, donde no hay absolutamente nada de oxígeno. ¿Qué crees que fuera? En el puesto número 3 hablaremos del buque HMS Erebus. Esta es una historia que podría haber sido de aventuras, pero terminó en una gran tragedia para una expedición británica. En el año 1845, el buque HMS Erebus y su gemelo Terror partieron de Gran Bretaña para conquistar el Círculo Polar Ártico, pero consiguieron un doble viaje al infierno. El 19 de mayo de 1845, el Erebus y el Terror, con 24 oficiales y 110 hombres a bordo, llevaron anclas en dirección al Polo Norte. Pero con la llegada del año 1847 y ante la falta de noticias, se activaron las primeras alarmas. No fue hasta 1850 que se hallaron las primeras evidencias del desastre. Fragmentos de suministros navales, harapos o latas de carne en conservas. Gracias a los testigos Inuits, un pueblo de esquimales supieron que ambos barcos habían sido aplastados por el hielo. Los hombres a bordo habían intentado regresar a pie, pero ninguno de ellos lo logró. Los barcos fueron descubiertos entre el año 2014 y 2016, pero recientemente pudieron extraer, en 93 inmersiones, una gran cantidad de artículos personales de una tripulación desaparecida. En el puesto número 4 quiero contarte sobre un aterrador descubrimiento en México. Los cenotes en la península de Yucatán son el resultado de la disolución de las rocas, que ocasionó que se formaran extensos sistemas de cuevas. Pero uno en particular siempre había sido evitado por los residentes locales, Tsak-Aktun, el cenote embrujado. La infame reputación del lugar, como vemos en esta imagen, se remonta a los antiguos mayas, y eso llamó la atención del arqueólogo Bradley Russell, de la Universidad de Albany, quien dirigió una expedición a sus profundidades en el año 2013. Mientras se sumergía, Russell encontró restos de huesos humanos de distintos individuos en el suelo de las cámaras. Según los expertos que lo analizaron, podría tratarse de víctimas de la plaga, ya que se encuentra justo en los límites de las ruinas de la ciudad de Mayapán. Lo cierto es que ninguno de los huesos tiene marcas que indiquen la causa de la muerte, por lo que descartan el sacrificio humano. Sin embargo, aún perdura la historia del diablo, la serpiente que se enrosca en una rama, salta en el aire y, después de tres vueltas, se sumerge en el Pozo Maldito, cuya mala reputación se remonta al siglo XII. ¿Qué piensas de estas historias? Si te gusta el misterio dale like y suscríbete, porque compartimos muchos nuevos cada día. En el puesto número 5 nos encontramos con un náufrago histórico. Frente a las costas de Israel, un grupo de expertos internacionales localizó un naufragio espeluznante. Se trata de los restos del barco hundido, Magan Mikael B, entre el año 648 y 740 d.C., que son la evidencia directa más antigua de una infestación de ratas en un antiguo naufragio. En él encontraron seis esqueletos perfectos de ratas negras, una especie que viajó con los comerciantes al Medio Oriente, desde el sur de Asia y la India, hace más de 2.000 años. Además, había cruces cristianas, griegas y árabes talladas en las paredes, que ayudan a completar cómo era la vida a bordo del antiguo barco. Gracias a que el barco de 25 metros de largo se cubrió de inmediato con hasta 2 metros de arena. Sus secretos se encuentran muy bien conservados, incluso parte de su cargamento, nueces de Turquía y una famosa salsa hecha con pescado del Mar de Galilea. Lo cierto es que las ratas del barco son un hallazgo único para entender cómo se conectaba el antiguo Mediterráneo. Un vínculo un tanto inusual, ¿no crees? El puesto número 6 es para una sirena momificada. Un descubrimiento en Japón conmocionó a parte de la sociedad, y no es para menos, porque podría poner a prueba uno de los más antiguos mitos, la existencia de las sirenas. Supuestamente fue atrapada en el Océano Pacífico, frente a la isla nipona de Shikoku, hace más de tres siglos, y ahora se encuentra en el templo de Enjuin, en la ciudad de Asakuchi. ¿Podría realmente ser una sirena? Veamos, su cuerpo mide 30 centímetros de largo. Fue capturada en el mar entre los años 1736 y 1741. A primera vista resulta un tanto inquietante, una mezcla de humano y pez, con dientes puntiagudos, pero los expertos no están tan seguros de qué se trata. Lo cierto es que existe un extraño mito, que cuenta que aquel que pruebe su carne vivirá para siempre. Ante esto, los investigadores están en la búsqueda de alguien que se anime a hacerlo y así, revelar finalmente si la leyenda es cierta. ¿Te animarías a intentarlo? Y finalmente, el puesto número 7 es para el avión estrellado en el Caribe. El nombre de Pablo Escobar es conocido en todo el mundo como el de uno de los traficantes más poderosos de la historia. Él y su socio, Carlos Leder, quien se encargaba del transporte, crearon un auténtico imperio criminal. A principios de la década de 1980, Bahamas funcionaba como un gran centro de operaciones para el cartel de Medellín, que llevaba cargamentos a los Estados Unidos. Pero una noche en la que la visibilidad era nula, uno de los aviones de Pablo Escobar se quedó sin combustible y terminó estrellándose en el mar. Hoy en día, la aeronave se encuentra bastante deteriorada y por supuesto no posee ningún rastro de su cargamento. Pero sigue siendo un terrible recordatorio de los días de gloria del reinado del terror de Pablo, esperando en el mar ser visto por turistas y curiosos.